Muchachos, con algo que ha sido quizá la tónica del presidente Zelensky, ser desafiante, hacerle frente, no esconderse. Bueno, lo último del presidente Zelensky en Tele13 Central en la siguiente nota. Ose, Vecher en Kiev, наш ofis. Vecher, 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 Vecher. Hecho por tierra los rumores de una posible huida a Polonia. Hoy es 12. Vecher, 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 Vecher. Todos estamos en el municipio, todos trabajamos, todos allí donde deberán. Yo en Kiev, mi comandante es mi. Un día donde el mandatario decidió mostrarse activos, primero las señales vinieron desde el interior de su oficina, luego salió a la calle para ofrecer nuevas palabras. Las redes sociales parecen ser su aliado en tiempos de guerra. Vecher, 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 Vecher. Así es, no, 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 no. Pero es normal, no, 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 no. Además sostuvo que continuarán las negociaciones con Rusia para detener la guerra tras la tercera ronda celebrada el lunes en territorio bielorruso. Para expertos como Alberto Rojas, estas señales comunicacionales traen algo entre líneas. Podemos que el presidente Biden le había ofrecido la posibilidad de abandonar Ucrania y él dice que lo que no necesita es un avión, pero lo que sí necesita son municiones. De esa manera, Zelensky ha insistido en la idea de que él maneja las riendas de Ucrania a pesar de la crisis que está viviendo. Mientras el resto del mundo sigue en compás de espera, Zelensky se defiende a su manera, presente en todo momento a nivel comunicacional, mientras en Ucrania siguen viviendo los efectos de la guerra. Bien, la nota era de Javier Pontillo y para despedirme les tengo un dato. El presidente Zelensky le ha comunicado al presidente Putin de Rusia que incluso está dispuesto a discutir el futuro de la región de Donbass y la península de Crimea. Allana una parte y es que Rusia le exige el reconocimiento de Crimea porque lo del Donbass lo da por cumplido. Por mi parte, me despido. Si ustedes quieren, nos vemos en Telenoche con Álvaro Pachi en un canto más. Muchas gracias, Carlos. Vale, gusto. Nosotros vamos a la pausa, pero vamos a volver con las novedades económicas sobre el IPC y atención porque el precio del pan y las bencinas continúa.